Sí. ¡Ah! ¡Luisita! ¡Amelia, qué bien que hayas pedido venir! Cariño, vengo con el tiempo justo. ¿Cómo van los nervios, eh? Pues a ver, Amelia, tengo bastantes. Es que imagínate que me cojas, será mi primer trabajo como actriz. Ay, Luisita, por favor, qué nervios. Venga, va, empecemos. Vale, siéntate. Este es el guión, la segunda página. Me preparo un minuto y estoy. ¡Noooo! ¡No me choques la sangre! ¡No! ¡Déjame vivir, por favor! ¿Qué tal? Pues a ver, a lo mejor está un poquito demasiado intenso. Hombre, claro, porque mi personaje está muy asustado, que le están pasando muchas cosas. Claro, 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 pues que, incluso si te con estos gritos vas a asustar al vampiro. Ya. Bueno, ¿y qué me sugieres? Pues a ver, a ver, mira, te sugiero que le pongas contención, ¿sabes? Es decir, que el miedo lo expresas pero con la mirada, en vez de con los gritos. Lo vuelvo a intentar. Claro, claro. Tranquila, tranquila. Respira. ¡No! ¡No me chupes la sangre! ¡Déjame vivir! ¡Por favor, no me mates! ¿Qué tal? Sí, mejor. Con la mirada. Sí. Es que yo creo, Luisita, que lo que falla es el guión. Este no se aguanta, este texto no se aguanta. Hombre, claro. Es que, Amelia, lo que yo estoy intentando es darle verdad al texto, la verdad que necesita, con mi interpretación, con la mirada más real. Más real. Claro. Bueno, me voy a tener que ir a la peluquería. Nos vemos luego. Gracias. ¡Suerte! ¡Uy! ¿Dónde vas? A la peluquería, María, que tenga una prueba. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué estabais haciendo aquí? Pasar el texto de la prueba. Ah. ¿Y? Ay, María, que tenía razón. ¡Places fatal! Claro. Amelia, te lo dije. ¡Caramba, te lo dije! Ya lo sé, pero hasta hoy no había oído berrear. Ya. Bueno, pues a ver qué hacemos. Porque está empecinada con ir a la prueba. Ay, por favor. Ahora entenderás por qué no quiero que se dé un batacazo. No, claro. Bueno, y por si fuera poco, me he enterado de que a los productores solamente les interesa porque dicen que está jamona. No. Sí. Ay, pues eso sí que no, ¿eh, María? Eso sí que no. ¿Qué hacemos, Amelia? Que es una cabezota. ¡Adelante! Pasa, pasa, Gustavo. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Amelia. ¿Qué? Que es de la prueba. Que se adelanta para dentro de media hora. María. No. Amelia, por Dios. Que no, caramba. María. Amelia. María. Ay. Ya está. Va, no seas mala. Dios, hombre. Amén. Amén.